Desde este lunes se inició en las unidades de la empresa municipal de comercio la venta de los uniformes escolares para los niños y niñas que cursarán sus estudios en los grados preescolar y quinto de la educación primaria. En esta ocasión, cada estudiante recibe a partir del bono entregado en su correspondiente centro educativo, dos prendas superiores y dos inferiores que cumplen con el nuevo diseño establecido por el Ministerio de Educación. Y aunque el proceso es habitual para las familias y también para las empresas vinculadas a cada momento como la industria textil, empresas mayoristas, de transportación, entre otras, aún se mantienen ciertas irregularidades. Es que en la escuela informan que el miércoles es el único día que uno tiene para comprar el uniforme y llego aquí y me encuentro que está la blusa, pero no la salla. Y entonces le digo, ¿y qué procedimiento hay que tener? Me dice que hay que estar constantemente llamando, porque eso no se sabe. Sí, el uniforme completo sí me lo dieron, pero la talla realmente no la encontré porque llegó hasta la talla 12 de mayo y mi niño, mira, ya usted lo pudo ver, que no le sirvió casi. Ya eso para el mes que viene o para dos meses no le va a servir el uniforme a mi niño. La talla no llegó como, viste, llegó a una talla exacta. Yo creo que deberían venir diferentes tipos de talla para niños más grandes. El día de ayer vine en horas de la tarde y bueno, todo fue bien, no había cola ni nada y compré el uniforme bien. ¿En cuanto a las tallas, ¿le sirvieron al niño? Bueno, regresé hoy porque el chor le quedó chiquito y bueno, me lo cambiaron sin problema. Según directivos del comercio, en el municipio las mayores necesidades de prendas corresponden a la tienda de micro 70, que acoge la mayor cantidad de población y que las piezas tanto de la educación primaria como las correspondientes al séptimo grado serán trasladadas al territorio en los próximos días. Por otra parte, es oportuno señalar que la demanda de los uniformes se realiza alrededor de un año y medio antes, de acuerdo con la proyección de matrículas de las escuelas y en un rango promedio de tallas. Por ello, es difícil predecir una cantidad específica de tallas extras. Es importante conocer además que después de comprar el uniforme se tiene un plazo de 72 horas para cambiar una u otra pieza por una talla mayor o menor, de acuerdo con la disponibilidad existente en los almacenes del territorio. María del Carmen, Compañoni, Isla Visión.